¿Qué desea ser uno de los anfitriones de este evento tan importante y reconocido mundialmente? Muy contento de concluir ya la 14ª edición del Festival de Morelia. Creo que sin lugar a dudas ha sido la edición más exitosa en esos 14 años, no sólo por los trabajos en competencia que fueron de altísima calidad, también por la cantidad de trabajos que fueron enviados para la consideración del Comité de Selección, más de 800 trabajos, se premiaron cortometrajes documentales y largometrajes mexicanos extraordinarios y además por la gran convocatoria que tuvo el Festival en términos de invitados especiales, actores como Gael García Bernal, como André Tortú, como Willem Dafoe, como Aaron Eckhart, como Casey Affleck, como Demi Amichil, como Eva Longoria. Creo que ha sido un año donde el Festival se ha consolidado de manera muy importante, estamos felices ya de empezar a planear la 15ª edición para el año también. ¿Y cómo se siente al ver cómo ha ido creciendo año a año el Festival, tanto que el evento se haga más grande? Muy contento porque este año también rompimos récord de asistencia, más de 46.000 asistentes y ha habido una evolución muy clara y cada año creo que el Festival tiene mayor convocatoria y también el cine mexicano tiene mayor calidad. Así que siento que el Festival ha crecido de la mano con la evolución del cine mexicano de la última década y media. Muchas gracias.